Estrellas del Ring Presenta No manejo mucho, pero no lo desconozco Y pues bueno, voy a salir con la victoria Trato de sorprenderte primero a su estilo Y después lo metiste al tuyo Si, exacto Pues bueno, contento Una vez más de estar aquí en Huacalco Y pues bueno, voy a salir con la victoria Muchas gracias